...materia para atrás ...todos mal... ...suele pasar... ...y no, lo que pasa es que todavía no me he sentado a ver nada de nada, entonces... ...y sí, pasa chicos, pasa, ¿qué va a ser? Este, bueno, en algún momento se van a tener que sentar y nosotros ahora también vamos a armar grupos chicos de máximo día 5, máximo a ver, ahí así los vean todos máximo día 5 con el sentido de que vamos a trabajar ahora en grupo ¿sí? porque tengo un problema que algunos los pierdo ¿sí? me doy cuenta porque los nombro, los hablo y no en la tarde en especial, no digo que sean así todos pero este la idea es que trabajen que hagan los problemas porque ya son si no lo saben al método el problema se vuelve muy complejo no sé si se han dado cuenta ustedes si no aprendemos a hacer las restricciones todo eso el el problema es complejo es más, sin el método no lo podemos resolver entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a armar grupo máximo de 5 este y vamos a ir resolviendo los problemas que tenemos en el aula virtual ¿sí? lo mismo ahora yo voy a resolverles un problema de minimizar a ver ay, nosotros creo que no hemos visto a ver, déjenme que vea comparto pantalla si me están me parece que vamos más recién comparto pantalla que me sé que habíamos visto nosotros pero me parece que no a ver está muy fuerte esto bueno entonces nosotros lo último que habíamos visto déjenme que veamos acá era cuando estábamos con la semana pasada con Santa Lucía y habíamos visto bien el primer problema nada más perfecto entonces nosotros hoy vamos a empezar con un problema de maximización vamos a entrar al aula virtual los voy a tener que traer acá para que puedan ver si no, no se puede ver en el aula virtual y vamos a hacer nosotros ahora vamos a hacer el problema 2 y tenemos mañana de nuevo vamos a hacer el problema yo lo voy a hacer al problema 2 que es de maximización hoy mañana el problema 3 que es de minimización y luego vamos a hacer en grupo chicos vamos a saltarnos al problema 5, 6, 7 bueno yo lo voy a escribir eso porque son parecidos o sea son problemas de dieta así se llaman parecido a lo que estamos por hacer bueno no el de hoy pero si el de mañana no entonces voy a llevarlo al problema 2 al al open profe si si son de dieta desde ya yo no lo sé hacer ah bueno ya somos 2 ay que problema eso de la dieta problema chicos bueno a ver nos llevo hacia allá para que yo poder verlos a ustedes porque si no no los puedo ver acá veo este a ver donde estamos acá ah y les contaba que tenía un alumno bueno yo la dejo prendida la semana por semana la compu chicos cuando ya se clava la apago y este cuando entro mandarle al grupo del otro día a las 8 de la mañana estaba todavía el meet ahí abierto con bueno yo este apago cámara y apago este el micrófono y estaba ahí el alumno todavía pasó toda la noche sin duda que que se 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 fue nunca se enteró cuando termino la clase se olvidó que en algún momento entró en clase y quedó ahí y al otro día le muestro a mis alumnos hablo otro meet y le digo miren digo ese alumno lo tengo hasta desde anoche lo tengo ahí le digo está tomando la a tomar la clase toda la noche bueno este entonces yo sé que ustedes no son así bueno yo siempre voy guardando como me quedo mandándole los archivos haciendo otras cosas siempre este solo les digo como son reiterativos ¿no? si no no les digo que 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 dicen que el antiguo que terminó la clase bueno veamos acá uno de los problemas el problema 2 ¿qué vamos a hacer? lo vamos a leer al problema varias veces voy a agrandar un poco vamos a leerlo varias veces y vamos a ir sacando chicos lo que sería nuestras limitaciones ¿no? y acá tenemos dos tipos de limitaciones una de fabricación y otra de limitación de mercado lo leemos dice que una compañía elabora dos tipos esperen que grabe llame ah esta venja aquí la costumbre bueno una compañía elabora dos tipos Benjamín por favor bollate todas esas tonteras que hablamos antes ¿no? que no salga en YouTube todas esas tonteras bueno volvemos una compañía elabora dos tipos de sombreros cada sombrero del primer tipo o sea cuando hablamos de dos tipos de sombrero o sea que tendremos miren cada sombrero del primer tipo o sea que yo solamente voy a abreviar acá ¿no? sombrero del tipo uno le vamos a poner ¿no? como parece este es un tipo de sombrero cada sombrero del tipo uno requiere dos veces más tiempo de mano de obra que el producto del segundo tipo miren ahí o sea que para armar este tipo de sombrero el del tipo uno el primer tipo requiere dos veces más tiempo de mano de obra que un sombrero del tipo del segundo tipo entonces acá le llamaríamos a este un sombrero del tipo dos solo para que lo vamos identificando entonces vamos ahí esta compañía elabora dos tipos de sombreros tiene dos tipos sombrero tipo uno y sombrero tipo dos ¿no? generalizando nos da detalles de cómo son lo único que sí me dicen que para armar los sombreros del tipo uno les lleva el doble de tiempo que armar los sombreros del tipo dos o sea entre que vamos armando un sombrero del tipo dos vamos a la mitad del tipo uno ¿no? entre que hemos armado un sombrero del tipo uno ya vamos armando dos del tipo dos o sea que para armar un sombrero del tipo uno les lleva el doble de tiempo bien Dice, y nos dan acá un dato, este es un dato que nos dan, si todos los sombreros son exclusivamente del segundo tipo, o sea, como que si todos los sombreros son del tipo 2, la compañía puede producir un total de 500 unidades, este es otro dato. La compañía produce un total de 500 unidades. Bien, fíjense que acá tenemos también otra restricción, ¿no? O sea, podemos producir hasta 500 unidades. Bueno, esto que está resaltado son limitaciones de producción. Podemos producir solo 500 al día, es un límite. Bueno, el hacer los sombreros del tipo 1, le lleva el doble de tiempo que hacer los del tipo 2. Otra limitación. Limitación, le podemos llamar esto de fabricación. Bien, sigamos leyendo. Y fíjense que acá, disculpen, he dicho limitaciones de producción, ¿verdad? O ya no sé qué es lo que he dicho. Bueno, pero estas primeras sí son limitaciones de producción. Ahora vamos a ir a limitaciones, fíjense ustedes chicos, pero estas limitaciones son de mercado, ¿sí? Esto pasa si se hace un estudio de mercado, ¿no? Previamente. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nos dice? Que el mercado limita las ventas diarias del primer sombrero y del segundo sombrero. Entonces, ya sabemos acá, del primer sombrero y del segundo sombrero, dice A, 150. O sea, del primer sombrero, los sombreros tipo 1, solamente podremos producir 150. Y los del tipo 2, sombreros tipo 2, solamente podremos producir 200. ¿Sí? Esa es otra limitación, pero esta limitación ya no es de producción, esta limitación es del mercado. El mercado me dice, mire, no vamos a producir más que esas cantidades porque no se vende. Entonces, solamente nos conviene producir 150 de sombrero tipo 1 y 200 de sombrero tipo 2. Bien, y luego, ¿qué nos dice? Supóngase que la ganancia que se obtiene por producto, esto van a ser en dólares chicos, porque si vamos a peso. O sea, la ganancia que se obtiene por producto es de 8 dólares para el tipo 1, o sea, son 8 dólares para el tipo 1. Le ganamos por, cuando hablamos del tipo 1, ya saben chicos que este es el sombrero, ¿no? Esto es el sombrero tipo 1. O sea, por cada sombrero que vendemos del tipo 1, ganamos 8 dólares. Y 5 dólares por cada sombrero del tipo 2, ¿no? Bueno, vamos a resaltarlo esto también. 8, 5, perdón, para el sombrero del tipo 2. ¿Qué nos pide? Determine el número de sombreros de cada tipo que deben elaborarse para maximizar. Queremos maximizar la ganancia. ¿Qué nos pide entonces chicos? Mira, nos pide. El número de sombreros de cada tipo, o sea, ¿quiénes son los sombreros? ¿Cuántos sombreros del tipo 1 tengo que fabricar? Esa es la pregunta. ¿Cuántos sombreros del tipo 2 tengo que fabricar? De tal manera que podamos sacar la mayor ganancia, ¿no? Pero siempre, por supuesto, todo esto va a ser con estas limitaciones que nos han puesto. Nos han puesto, bueno. A ver, recordemos cuáles eran las limitaciones. Teníamos por un lado las de producción. Por otro lado, las de mercado. Las de producción, ¿qué nos decían chicos? Podemos hacer hasta 500 unidades. Ni una más. Menos capaz, pero más no. ¿Qué otra cosa nos dicen? Que para hacer los sombreros tipo 1 nos lleva el doble de tiempo que hacer los sombreros tipo 2. Entonces, debemos maximizar las ganancias con esas restricciones. Bueno, vamos a ver cómo lo planteamos nosotros el problema. Por un lado, tenemos que definir las variables de decisión chicos. ¿Quiénes son acá las variables de decisión? Justamente dice decisión. ¿Quiénes son? Pueden ser los tipos de sombreros. Perfecto. Benjamín, ¿me ha contestado aquí? ¿Me ha contestado? Sí, profe. Benjamín. Los tipos de sombreros, esos son las variables de decisión. Porque eso es lo que siempre va a ser, ¿qué es lo que me pregunta? Determine el número de sombreros. Fíjense ustedes, eso me está preguntando. Entonces, eso, justamente van a ser mis variables de decisión. ¿Qué es lo que tengo que producir? Esas son mis variables de decisión, ¿sí? El número, oh Dios. Número de sombreros de cada tipo. Esas son mis variables de decisión. Y mientras estemos en el método gráfico chicos, siempre serán dos. Nunca van a ser más. Porque acuérdense que nosotros tenemos un eje de coordenadas donde solo manejaremos el X y Y. Por eso simplemente en el método gráfico tendremos Y y X. Entonces siempre en el método gráfico tendremos, vamos a ponerlo acá como machetito, tendremos dos variables nada más. Solo en el método gráfico chicos. Después en el algebraico podemos tener muchas más variables. Entonces, veamos acá. Como nos decía Benjamín, acá seguro tendremos dos variables de decisión. Les podemos poner el nombre que quieran. Yo diría que usemos el X y Y para que no sigamos, como lo vamos a, digamos, a representar como funciones a estas limitaciones. Entonces le sigamos poniendo X y Y. ¿Están de acuerdo ustedes? Que les sabemos X, por ejemplo, a los sombreros tipo 1. ¿Sí? Entonces cada vez que veamos X estamos hablando de los sombreros tipo 1. Cuando veamos Y, estamos hablando de los sombreros tipo 2. ¿Bien? Bueno, esto es lo primero chicos que tenemos que tener claro. ¿Quiénes son las variables? Siempre será, como les digo, aquello que nos van a pedir al final. Y, bueno, calcule, determine, este, cosas por el estilo, ¿no? Y en el método gráfico siempre serán dos nada más. Siempre serán dos nada más. No pueden ser más de dos. Bien. Bueno, este, y, bueno, si vamos a usar, porque nunca vamos a usar toda la palabra como variable, ¿no? Podríamos haber usado también ST1, como sombrero tipo 1 o ST2, pero como nosotros estamos muy acostumbrados a usar X y Y, vamos a usarlo así, ¿no? Bueno, entonces, ya hemos definido las variables. Ahora vamos a seguir con las restricciones. Vamos a definir las restricciones. Bueno, ¿quiénes son las restricciones chicos? Las limitaciones. Y las vamos a poner, acuérdense ustedes, como inequaciones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, por un lado decíamos, miren esto, que para fabricar los sombreros del primer tipo, o sea, de los del tipo 1, los que para nosotros son X, también le hemos llamado X, requiere dos veces más tiempo de mano de obra que el producto del segundo tipo. Al segundo tipo le hemos llamado Y nosotros. Entonces, ¿qué pondremos acá, por ejemplo, como la primera restricción? Y bueno, que para armar un sombrero del tipo 1, nos lleva el doble de tiempo, entonces pondremos 2X, ¿no? Ese 2 me va a hacer referencia a que para armar cada sombrero del tipo 1, le va a llevar el doble de tiempo, ¿no? Bueno, y le vamos a sumar, chicos, también la producción del sombrero del tipo 2, o sea, le vamos a sumar Y. ¿Por qué le vamos a sumar Y, chicos? Porque no se olviden ustedes que nosotros tenemos una limitación de sombreros para hacer. ¿Está bien? Esta limitación, por ahí se confunden y creen que es solo para los sombreros tipo 2. En cuestión de tiempo, nos dan el ejemplo a nosotros que sí, que para armar, si solamente se armaran los sombreros tipo 2, No, podríamos hacer 500 unidades. Sí, está bien, nos dan ese ejemplo. Pero en realidad la fábrica no produce solo sombreros tipo 2, produce de los dos. Y de tipo 1 serían 250, ¿no? Es lo que está diciendo. Claro, claro. Sí. Pero nosotros... Sí. Ahí me tengo una duda. Sí. Por ejemplo, usted pone 2X más Y. Sí. ¿Por qué no podría ser 2Y más X? O sea, que dos sombreros del segundo tipo sean igual a un sombrero del tipo 1. Lo que pasa es que en realidad acá lo estamos manejando, vos fíjate, por la cantidad de tiempo. Claro, vos lo estás viendo por unidades de sombrero. ¿Está bien? Pero en realidad, vos fíjate que en cuestión de la fabricación, no están dando en tiempo de mano de obra. ¿Te das cuenta vos? Ahora sí. En tiempo de mano de obra. O sea, por eso lo usamos que para armar los sombreros del tipo 1 nos lleva el doble de tiempo. Porque esto es tiempo, no es cantidad. Sí, ahora sí. Ahora sí lo entendí. Es el tiempo que le lleva. O sea, entre que yo armo, ¿sí? En cuestión de tiempo. Entre que yo armo un sombrero, ¿sí? Me va a llevar el doble de tiempo armar, ¿no? Bueno. Y esto, chicos. Ya sabemos nosotros que el armado de sombrero tiene que ser menor o igual a 500. Y ustedes me van a decir, sí, pero ese 500 era solo para los sombreros tipo 1. Perfecto. La empresa me dice, yo puedo producir 500, ¿sí? Al ritmo, ¿no? Que lleva el sombrero tipo 2. ¿No? A ese ritmo, no sé cuánto tiempo, no nos dice. Pero ese ritmo la empresa puede producir 500 unidades porque tiene cierta cantidad de mano de obra. Perfecto. Pero no nos olvidemos que la compañía hace los dos tipos de sombrero. Y aparte de que hace los dos tipos de sombrero, encima me aclara que para hacer el sombrero tipo 1, el tiempo es el doble que lo del tipo 2. Es por eso que acá está incluido. Sí, está bien. Usted hace 500 del tipo 1. Pero lo vamos a limitar esos 500. O sea, vamos a incluirlo dentro de esos 500 también a los sombreros del tipo 1. ¿No? Aunque hace 500 del tipo 2, pero no nos olvidemos que la empresa hace los dos. Y esta información, ¿sí? Simplemente no quiere decir que solamente va a ser del tipo 1. No, me dice, mire, si hiciésemos exclusivamente solo del tipo 1, si así fuese, pero no es porque hacemos dos tipos de sombrero, haríamos 500. Ah, bien. Entonces, el tiempo que le lleva para hacer los sombreros del tipo 2 son 500. O sea, puede hacer hasta 500, pero vamos a tener que compartir ese tiempo que puede hacer la fábrica en 500 sombreros del tipo 1, perdón, del tipo 2, con el tiempo que le lleva a hacer los sombreros tipo 1, que es el doble, ¿sí? Es como que yo, a ver, ¿cómo lo podemos explicar de otra manera? Porque en realidad la fábrica hace los dos tipos de sombreros. Y todo lo demás que me empieza a dar son datos para que yo pueda, de alguna manera, poder mostrarlo matemáticamente a la limitación. Por un lado está que a los sombreros tipo 1 les lleva el doble de tiempo, ¿no? Y por otro lado están que los sombreros tipo 2, si la fábrica solo hiciera de ese tipo, le puede hacer 500. Bien. Pero el tiempo que le lleva a hacer las 500 unidades del sombrero tipo 2, lo tengo que dividir también con el tiempo, o sea, compartirlo a ese tiempo, ¿no? Ese tiempo con el que la fábrica puede hacer 500 unidades del sombrero tipo 2, Todo ese tiempo lo tengo que compartir también para armar los sombreros tipo 1. Y eso es lo que estamos haciendo acá, chicos, en esta restricción. Estoy compartiendo, digo yo, bueno, para armar los dos tipos de sombrero, ¿no? Donde, no sé cuántos serán, la fábrica me dice que puede armar de los de tipo 1, 500, estos solo. Pero no arma solo estos. ¿No? Me dice de estos son 500. Pero no arma solo estos, también arma estos. ¿Sí? De estos no me dice nada, lo único que me dice es que le lleva el doble de tiempo. Entonces, ese tiempo, ¿no? Que es el doble, sumado a los que hace el sombrero tipo 1, todo ese tiempo lo tendremos que hacer, ¿no? Para armar, bueno, no 500, porque seguramente no vamos a armar solo de uno. O sea, o sea, que yo ahora con el tiempo cero, por decirlo así, y una vez que llego a los 500 sombreros, tengo que ver cuánto fabrique de cada uno. Mira, hagamos de cuenta, a ver, le pongamos, pongamos tiempo a los 500 sombreros, ¿sí? Capaz que ahí entendemos más. Voy a hacer aquel ejemplo. Ocho horas, ¿sí? Diarias, ¿sí? Es la hora del trabajo. Si yo en esas ocho horas hiciera solo sombreros del tipo 1, perdón, del tipo 2, según mi empresa puedo hacer hasta 500, ¿no? Son 500. Pero bueno, chicos, estas ocho horas, es verdad que me van indicando que el tiempo, ¿no? Para hacer este tipo de sombrero van a ser, este, que son ocho horas de trabajo, voy a hacer 500. Pero yo sé que esas ocho horas están compartidas, chicos. No solo hago sombreros tipo 1. También hago sombreros del tipo 2. Perdón, del tipo 2. Estos son estos. Del tipo 1. Está bien. Entonces, también hago de los sombreros el tipo 1. Pero en ese caso haríamos la mitad, ¿no? Claro, pero en este caso nos lleva el 2. En el caso, lo que hiciera solo tipo 1 haría la mitad. Claro. Haría la mitad de oro. Exactamente. Si dijésemos, bueno, porque en estas ocho horas, chicos, aunque nos está diciendo el problema que sí hiciésemos como ejemplo, solo del tipo 2 hacemos 500. Pero en realidad, chicos, las ocho horas, en las ocho horas hago de los dos tipos. Porque la empresa fabrica los dos tipos. Eso me dice, una compañía elabora dos tipos de sombreros. ¿Sí? Esas ocho horas de trabajo, en esas ocho horas hace los dos tipos de sombreros. Lo que hace es darme una información como para que yo más o menos vea las limitaciones. Me dice, bueno, si usted hace solo los del tipo 2, puede hacer 500, ¿no? Si hace solo los del tipo 2. Pero sabemos que no es así. Porque se hace de los dos tipos de sombreros. Y otro dato que me da es que para hacer los sombreros del tipo 1 me lleva el doble de tiempo. Y acá le voy a poner el doble. Dice que tiene el 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? El tiempo de este, bueno, es 1. Pero este es el doble. Entonces, es por eso, ¿sí? Que este tiempo llega a ser compartido entre los dos chicos. ¿No? Porque esto es un ejemplo del tiempo. Por eso yo acá terminé armando mi restricción como diciendo, bueno, yo puedo armar hasta 500, hasta 500 sombreros. Si fuesen del tipo 1. Pero como no armo solo del tipo 1. ¿Sí? Nosotros podemos hacer hasta 500 sombreros. ¿Sí? Nada más que no hacemos de un solo tipo. Hacemos dos tipos. Y hay un tipo de sombrero que le lleva el doble de tiempo que el otro. Entonces, con esta restricción, estoy diciendo, bueno, mire, esto es lo que podemos hacer, pero fíjese que armar este tipo de sombrero le lleva el doble de tiempo que este. ¿Sí? Por eso lo estamos hablando así. Y el más está, ¿por qué, chicos? Porque sumando los dos tipos de sombreros no puedo producir más de 500. ¿Sí? Si yo tengo que producir los dos tipos de sombreros, será 500, 499, 400, 300, 150, pero no pueden ser más, no puede ser 501. Menor o igual que 500. ¿Vean? Es por eso que está la suma. Porque si yo sumo los dos tipos de sombreros no voy a pasarme de los 500. Lo que estamos haciendo, chicos, acá es, de alguna manera, tratando de plasmar en esta ecuación, inequación, perdón, por ejemplo, las cantidades de sombreros, ¿sí? Que tendríamos que fabricar sabiendo que el sombrero del tipo 1 lleva el doble de tiempo que el del tipo 2 y que no puedo producir más de 500 en el total. ¿Por qué este 500, chicos, que me está diciendo acá, me está diciendo, mire, si en 8 horas usted puede hacer 500, fíjese cuántos va a poder hacer si los sombreros del tipo 1 le lleva el doble de tiempo. ¿Está bien? Y ahí es donde, por ahí entra la confusión. Porque es verdad que yo puedo hacer de un solo tipo. Pero eso es de datos, chicos, porque a la realidad hacemos los dos tipos. entonces, en 8 horas yo no voy a poder hacer 500 de los sombreros. El mundo va a llegar en realidad a hacer 500. ¿Cómo? El mundo va a llegar a hacer 500 del tipo 2. No. Los dos al mismo tiempo. Claro, porque vamos a perder mucho tiempo haciendo los sombreros tipo 1. ¿Está bien? Y vamos a perder tiempo porque vamos a perder y encima eso le lleva el doble. No sé si me explico. Encima esto me va a llevar el doble. ¿Profe? Sí. Y tampoco podrías vender porque ahí está la otra limitación del mercado si produce más. Claro. Entonces, esa es otra limitación ahora. ¿No? donde tengo que encima del sombrero tipo 1 solamente puedo hacer hasta 150. Entonces, yo acá tendré que poner mi siguiente restricción. Bueno, los sombreros tipo 1 podrán ser menor o igual, o sea, hasta 150 y ni uno más porque es otra limitación. Igual los sombreros tipo 2 y y bueno, pueden ser menor igual que 200. Y según, este, digamos, como restricciones ya no hay más porque lo que es cuestión de plata eso irá relacionado con o irá directamente en mi función objetivo. ¿No? Ya llegamos ahí. ¿Qué nos ¿Qué nos falta acá? Las variables de no negatividad o perdón, las restricciones de no negatividad. X mayor igual que cero y mayor igual que cero. Bueno, estas chicos no van a aparecer en ningún problema. Estas nosotros siempre las tenemos que poner y se llaman las de no negatividad. Estas nos van a restringir a nuestro primer cuadrante a nuestro primer cuadrante. ¿No? Es esta. Y es justamente donde se tienen los valores positivos todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta parte es la parte positiva de X y esta es la parte positiva de Y. ¿No? Y claro, también tienes razón chicos, por ejemplo, acá estamos por producir sombrero. Yo no voy a decir que he producido menos cinco sombreros o tengo en stock menos 20 sombreros. la parte el negativo acá no existe. ¿Está bien? siempre será o cero o más grande que cero. Nunca será menor que cero. Entonces, nosotros todo lo que vamos a trabajar en el método gráfico va a ser acá en la parte en el primer cuadrante de nuestro eje de coordenadas donde ya sabemos que es la parte positiva. ¿No? O sea, siempre vamos a tener valores positivos. Bueno, eso es lo que hace mi variable de no negatividad. Me están diciendo bueno, X tiene que ser mayor que cero y también tiene que ser mayor que cero. Bueno, entonces, bien, definidas las restricciones vamos a definir ahora lo que sería la función objetiva. ¿No? Y este es donde entra la función la el digamos los valores en este caso de ganancia que me deja cada sombrero, ¿no? La función objetiva. En este caso vamos a aclarar como el problema nos está diciendo que es para maximizar ¿no? la ganancia. La ganancia entonces vamos a poner que las funciones que digo en este caso va a maximizar. ¿No? Bien. ¿Cómo le vamos a llamar? Como le llama todo el mundo. Le llama Z la función objetiva, ¿no? Todos los autores le llaman Z. Bien. entonces yo quiero ver este mi ganancia reflejada acá. Entonces yo diré que como los sombreros tipo 1 es la variable X, ¿no? Y los sombreros tipo 1 valen 8 pesos cuando entonces multiplicaré los 8 pesos por la cantidad de sombreros tipo 1 que yo produzca que todavía no sé cuánto es. Esto es un signo de pregunta. Todavía no sé cuántos tengo que producir. ¿Cuál es ese número exacto que me va a llevar a mí a maximizar ¿no? Mi producción. Bueno. Entonces a los 8 dólares los voy a multiplicar por esta cantidad que todavía no sé. Son los sombreros tipo 1 que me convenga fabricar. Más los 5 dólares multiplicado por Y. ¿Por qué Y? Y porque Y son los sombreros de tipo 2 que todavía no sé cuántos voy a fabricar. Eso vamos a ver. Ahora lo vamos a plantear al problema y vamos a encontrar ¿no? ¿Cuántos son los valores de X y cuántos son los valores de Y que tengo que producir para que me dé mayor ganancia mi fabricación? Bien. Entonces ¿qué vamos a hacer acá? de las inequaciones vamos a usar la parte del igual ¿sí? Usaremos acá miren esta parte ¿por qué vamos a usar? Bueno las de no negatividad no no nos hace falta eso ¿por qué vamos a usar solamente el igual? Porque queremos llevar la función queremos llevar la función para poder graficarla esto me va a quedar chicos 2X más Y igual a 500 no es que yo estoy cambiando solamente estoy usando la parte del igual ¿se dan cuenta ustedes? Solo estoy usando esto es menor igual bueno estoy usando solo la parte del igual igual acá fíjense X va a ser igual a 150 esto es una constante ¿se acuerdan? cuando teníamos que Y era igual a un número no teníamos pendiente no había inclinación entonces esto es una constante ¿no? si vamos a verla gráficamente bueno y acá tenemos también nuestras otras restricciones yo lo que haría chicos le pondría a cada uno un número y yo diría bueno esta es la bueno todavía no lo haríamos por lo menos no acá porque acá tendríamos que despejar miren y acá vamos a tener que despejar chicos vamos a despejar Y ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos que esta era la ecuación general de la recta? bueno la vamos a dejar como la ecuación explícita ¿qué es eso? y bueno que voy a despejar Y y y bueno vamos a pasar el 2X que está positivo lo vamos a pasar negativo ¿no? bueno más 500 el 500 quedó ahí más 500 y fíjense que acá nosotros tenemos nuestra primera función y vamos a poner acá el número bueno acá tenemos la segunda chicos miren esta es la segunda que es una constante esta es la tercera que también es una constante bueno y acá tenemos la cuarta y la quinta estas inequaciones ¿no? entonces bueno ya tenemos todas nuestras esto lo vamos a hacer un poquito más abajo entonces fíjense que nosotros ya estamos en condiciones de graficar acá tenemos acá una ah perdón acá no hemos despejado ya está si la hemos despejado ah sí acá está despejado chicos disculpen ya veo acá tenemos una función acá tenemos otra acá tenemos otra y acá tenemos dos desigualdades ¿no? bueno ¿cómo graficamos esto? como habíamos venido viendo cómo se grafica vamos a hacer un poco vamos a usar chicos el primer cuadrante ¿por qué vamos a usar el primer cuadrante? ¿qué opinan ustedes? ¿por qué es positivo? porque es la parte positiva exactamente porque es la parte positiva acuérdense que nuestras restricciones de no negatividad me limitan a la parte positiva es por eso que no voy a dibujar el resto y voy a hacer una gráfica grande acá en el primer cuadrante bueno yo empezaría justamente con las restricciones de no negatividad ¿no? por ejemplo la 4 la 4 me dice que x debe ser mayor que 0 yo se las voy a hacer ahora acá en cerquita del eje de coordenada para que lo entiendan ¿no? pero cuando hablo que x va a ser mayor que 0 yo la estaré marcando acá por ejemplo la restricción 4 porque yo quiero que x sea mayor que 0 y le hago la flechita hacia allá ¿está bien? bien y por ejemplo la restricción 5 esperen que eh eh habíamos dicho que esta sería la restricción 4 donde le hago la flecha y yo digo bueno quiero que x sea mayor que 0 porque eso es lo que me dice esta restricción y la 5 igual y mayor que 0 entonces yo diría acá mi ecuación 5 donde y va a ser mayor que 0 ¿está bien eso? lo hemos entendido la flechita me dice ¿qué valores va a tomar? ¿se dan cuenta que esto ha quedado limitado chicos? miren a toda la parte positiva con estas restricciones esto es cuando x mayor que 0 miren la estoy pintando así x mayor que 0 empieza en el 0 y termina en el infinito ¿no? y y mayor que 0 la número 5 bueno será y mayor que 0 miren toda la parte positiva y se va hasta el infinito ¿no? le digo todo cuando este limito el primer cuadrón porque estoy diciendo mayor que 0 no me da un límite hasta donde todo todo chico ¿sí? entonces esas dos restricciones me están diciendo acá voy a trabajar aunque la función venga de acá capaz capaz que la función viene de acá chicos mira así bien se va así no importa esta parte no me sirve la ignoro ¿bien? hagamos de cuenta que tenemos otra otra que viene de allá y se pierde acá bueno toda esta parte no me sirve solo la que pertenece al primer cuadrón ¿está entendido eso? ¿sí? sí profe sí profe o se me los han dormido o se han perdido o se han perdido bueno yo sé que son muchos conocimientos juntos y repentinamente pero bueno chicos bueno a estas dos no las voy a poner ahí porque ahí me molestan ¿sí? a la cuatro voy a ponerla acá con que X es mayor que cero en vez de ponerla acá la pongo ahí arriba para que no me moleste y a la cinco también la voy a poner acá que Y es mayor que cero la pongo solo en los extremos para que no me moleste bueno bien empecemos entonces nosotros con nuestra primera restricción perdón nuestra primera función porque estoy viendo vamos a ir saltando de cien en cien chicos ¿no? vamos a ir saltando de cien en cien vamos a ir saltando de cien en cien a ver nada más que me hubiese gustado que quede espacio arriba a ver cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos perfecto si quinientos es el más grande el que está acá bien perfecto entonces vamos vamos a escribir cien doscientos trescientos cuatrocientos y quinientos y acá también chicos este es el cien doscientos bueno no sé hasta dónde irá perfecto bueno dibujemos la primera la voy a dibujar con verde corta el eje de las y en dónde chicos en quinientos quinientos aunque ustedes no creen yo también tengo un cansancio eso que tengo el cerebro activo lo mismo me viene sueño chicos y baja dos ¿verdad? bien perfecto bajamos dos unidades porque la pobre una hacia la derecha porque es positivo dos y una hacia la derecha porque es positivo por acá pasa el otro punto ¿sí? bien bueno no es así un poco más en pina bueno no sé si por ahí de chicos bien ya cuando hagamos la parte analítica nos va a decir si la gráfica está bien perfecto ¿esta quién es chicos? esta es nuestra función uno ¿no? la primera bien vamos a graficar la número dos la número dos dice que es un valor constante en x igual a 150 este es x y más o menos por acá está ¿quién? el 150 ¿se dan cuenta? sí entonces sí por acá pasará esa recta aunque la recta las funciones vienen desde del menos infinito si está bien porque es así y se van hasta el infinito pero en el momento que nosotros tengamos que encontrar nuestra región factible vamos a ignorar todo lo que salga de los primeros perdón de los ejes de coordenadas positivas entonces entonces este es el 2 la función 2 y la función 3 ah yo sé el mismo color para todos los no sea el celeste la función 3 dice que es un valor constante ¿en dónde? en y igual a 200 ¿se dan cuenta acá? entonces acá tendremos un valor constante en y igual a 200 bueno fíjense chicos cómo está nuestra nuestra gráfica bueno ¿se acuerdan que nosotros íbamos a tener que analizar nuestras restricciones para ver desde la función qué valores iba a poder tomar ¿no? este justamente cada una de nuestras variables x y y empecé a ver empecemos con la la 1 la 1 a ver voy a hacer mejor así tiene el color voy a usar el color verde y fíjense chicos ustedes acá tenemos la función 1 y analicemos la inequación la inequación decía que los valores que tome la función van a ser menores igual que 500 entonces yo haré una flechita así acá chicos miren puedo hacerla cada flecha ¿no? sí ¿no? aunque sea salga pero estoy indicando que va a tomar valores miren acá lo vamos a hacer así esta función entonces la función 2 irá por supuesto en este sentido ¿no? hacia el origen ¿verdad? siempre tendremos punto hacia el origen porque es menor igual que 150 entonces fíjense irá así irá así profe disculpa la consulta ahora si x fuera 600 pongale mayor a 500 sería para el lado contrario o sea para la derecha si fuésemos la restricción fuese mayor igual sí porque es mayor igual que este valor ¿sí? y la función no representa ese valor entonces la función representa ese valor y si es mayor que eso sí se va para el otro lado la flecha va hacia el otro lado ¿no? eso lo vamos a ver mañana nosotros a ese porque ese te gusta la minimización ¿está bien? en la función traería para abajo ¿te va? la función traería para abajo los valores el de 200 exactamente porque son menores que 200 así es bueno ¿saben chicos que he tenido mañana vamos a tener junto con Santa Lucía porque yo en teoría tendría que seguir con Santa Lucía luego pero se me hace o sea me es imposible estoy muy muy cansada física y mentalmente porque no he parado de las 8 de la mañana así que vamos a tener hasta creo que la semana que viene se nos va a resolver los horarios entonces ya vamos a ya he quedado con ellos ¿no? porque el horario de ustedes si es mañana ¿dónde están los horarios? el horario de ustedes si es mañana mañana a las 6 también en teoría tendremos que seguir hasta las 10 de la noche ay perdón estaba tapando la cámara estoy yo mirando acá hasta las 10 de la noche pero no no con Santa Lucía tendría que tener a las 10 de la noche claro pero no no lo vamos o sea en realidad chicos no mañana nosotros ¿qué hora tenemos chicos? a las 8 de la noche si profe si profe si lo que pasa es que tengo estamos tapando ahora que vamos adelantando nosotros hasta que venga el profesor de laboratorio ¿no? y ya se pueda dar programación completa entonces como estoy tapando esos huecos que quedan tengo una entrevista o sea que nosotros tenemos a las 8 bueno tenemos con Santa Lucía Maneja bueno bien entonces no sé si Mala si creo que era el que me decía que la tercera función va a ser de 200 hacia abajo o sea que las flechas van a venir así ¿no? miren así van a venir las flechas entonces vendrá así de el 200 tendiendo al origen ¿no? bueno y fíjense acá pueden verlo bien entonces ¿cómo encuentro yo acá mi región factible? bueno de todas estas funciones ¿no? la región factible será aquella donde se intersectan las 3 en este caso bueno son 3 si fuesen 4 si fuesen 5 donde se intersecten todas y adónde ustedes ven flechas de todos los colores se lo ve clarito el cuadrado ese exactamente ¿no? de 0 al 200 en mi y de 0 a 150 en mi exactamente porque si ustedes ven acá yo le voy a poner bueno acá le voy a poner un 1 el pedacito es que tiene la verde no iría porque solo está la verde exactamente la blanca la azul así es fíjense acá solo tenemos blanca ¿se dan cuenta? en este pedacito en este pedacito solo tenemos verde yo les voy marcando si ves el 2 acá también fíjense quien me aclaraba acá era Benjamín bien en el otro tenemos en el punto 2 tenemos solo verde y blanca ajá en el punto 2 de arriba acá en el punto 2 solo claro verde y blanca acá solo blanca acá solo verde y blanca acá solo tenemos bueno acá tenemos verde y celeste ¿se dan cuenta? acá en esta parte acá tendría que ser otro número ¿no? acá le podríamos decir una región 3 ¿se dan cuenta? acá está la intersección chicos también con la celeste sí no es nuestra compañera celeste ¿no? creo que acá tenemos una compañera que se llama celeste sí no es nuestra compañera celeste bueno acá está con intersección entre las líneas verdes con la celeste bueno ¿y dónde está la intersección entre las blancas las celestes y las verdes? lo voy a pintar dígame si no es este sector sí es el único pero yo quería bueno es el único sector donde nos quedan todas las líneas de todos los colores esa es una intersección ahí donde se repiten las tres donde se coinciden las tres bueno esa es nuestra región factible ¿y qué quiere decir la región factible chicos? es que es la zona donde voy a encontrar mi resultado ¿sí? esta es la zona donde voy a encontrar mi resultado o sea cualquiera de estos puntos ¿sí? digamos bien digo son infinitos son un montón de puntos en este rectángulo chicos ¿no? cualquiera de esos va a satisfacer las necesidades se van se van a este producir menos de 500 ¿sí? se van a producir menos de 150 para sombreros tipo 1 y menos de 200 para tipo 2 porque fíjense cada recta de esta es un es un un límite es un stop pare hasta acá podemos y no podemos más ¿no? cada una de estas entonces cualquiera de estas puede ser el resultado pero nos están pidiendo a nosotros cuál es el maximizar tiene que ser el máximo no cualquiera a pesar de que acá está el posible resultado acá hay un resultado pero no es el máximo ¿saben dónde vamos a encontrar nosotros el máximo siempre? a ver lo vamos a hacer con qué color con lo que resalde con el amarillo siempre lo vamos a encontrar chicos acá miren en la zona de la misma función porque la función es un límite en realidad las restricciones las hemos convertido en 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 ecuaciones y las hemos graficado con funciones o sea que acá realmente acá en este en estos bordes voy a tener digamos mis posibles resultados máximos bien entonces ¿qué vamos a marcar de acá? estos puntos chicos este punto este punto y este punto estos tres puntos son importantes porque siempre esas intersecciones ya sea con los ejes ya sean tres funciones esas me van a decir una de estas va a ser la que me va a maximizar la función objetiva bien entonces ¿qué vamos a hacer? eso que no se le ponía a b c le vamos a poner exactamente una letra ¿sí? le vamos a llamar a esta a a cada punto le vamos a poner una letra esta va a ser el punto b y este va a ser el punto c ¿sí? bueno el punto a chicos y el punto c es fácil encontrar los valores de x y a es igual ustedes recuerden ¿no? que acá irá el valor de x y acá irá el valor de y 0,200 puede ser primero acá esto será 0,200 0 para x perfecto y 200 para y el b bueno aparentemente según la gráfica son 150 para x y 200 para y perdón para y pero no nos vamos a llevar de la gráfica vamos a hacerlo analíticamente ¿bien? ¿cómo lo vamos a hacer analíticamente chicos? bueno acá tenemos la intersección chicos de tres funciones ¿no? fíjense de la esta es la 1 la blanca es la 2 y la celeste es la 3 vamos a interceptar 2 no hace falta que le interceptemos a las 3 ¿no? vamos a interceptar solo 2 de tal manera que encontremos por medio ¿sí? de un análisis matemático no geométrico porque acá es geométrico el valor de b no sabemos ya lo hacemos el de c si va a ser fácil hacerlo ¿sí? ¿cuál es el valor de c? acá está c ah no es tan fácil chicos ah sí acá está perdón ya estaba perdida yo acá está 150 en x y 0 en y 150 en x perfecto y 0 en y perfecto entonces el único que no sabemos es el de bueno vamos a usar un sistema de ecuaciones chicos vamos a usar el famoso sistema de ecuaciones que hemos aprendido ¿no? para encontrar el punto b bueno voy a usar ¿qué función voy a usar? y las que intervienen en el punto chicos no cualquiera las que intervienen en el punto es la verde que es la 1 y luego vamos a usar la b que es la esa ¿cuál es la b chicos? es la ah no a ver sí la b es la 3 es la 3 ¿no? es la 3 perdón sí es la 3 la b es la 1 y la 3 ¿no? vamos a usar entonces esta será chicos y igual a menos 2 igual a menos 2x más 500 esta es la función 1 y la 3 es bueno usemos la 2 ¿sí? la 2 ¿por qué vamos a usar la 2? porque tenemos el resultado de x ¿se dan cuenta? sí más fácil para reemplazar la máquina claro y es lo mismo en realidad acá se interesa a las 3 así que con que usemos cualquiera de las dólares que nos parezca más fácil ¿sí? por eso vamos a usar la 2 donde x es igual a ¿cuánto es chicos? 150 si es que igual a 150 perfecto ¿puedes explicar de nuevo eso profe? sí por supuesto nosotros queremos encontrar el punto b ¿bien? acuérdate que ese punto es común a las 3 funciones a la función 2 perdón a la función 1 que es la verde a ver esto vamos a hacer desaparecer no la 1 sería la blanca la verde no la 1 es la verde la 1 voy a hacer referencia a la 1 que sería el menos 2x igual a 500 la verde es la función 1 es esta sí, sí, sí igual a menos 2x más 500 ¿está bien? la blanca es la 2 x igual a 150 ¿no? la constante esta y la azul es la 3 donde tengo que 200 y igual a 200 bien nosotros sabemos que ese punto es común a esas 3 funciones pero yo voy a usar solo 2 con 2 es suficiente para yo encontrar porque ¿qué quiero encontrar chicos con el sistema de ecuaciones? el valor de x y el valor de y de ese punto que según mi gráfica fíjense en ustedes x vale 150 y vale 200 según mi gráfica pero yo lo voy a encontrar analíticamente porque cuando una vez que yo haga el sistema de ecuaciones me va a confirmar esto que yo ya creo ¿no? matemáticamente me lo va a confirmar ¿entendés Marce? por eso estoy haciendo un sistema de ecuaciones donde ¿qué ecuaciones van a intervenir ahí? y bueno la 1 como puede ser cualquiera de las 3 bueno como mínimo 2 ¿no? voy a usar la 1 y le digo a los chicos que nos conviene usar la 2 porque acá ya tenemos el valor de x ¿sí? fíjate y bueno es menos 2x más 500 x es igual a 150 ¿está bien? ¿bien? entonces fíjense acá no tengo que despejar nada ya tengo x un valor voy a sustituirlo esta sería mi función habíamos dicho la 2 ¿no? vamos a sustituirla acá miren este x y voy a usar el método de sustitución gracias profe perfecto ¿pero me has entendido? ¿te tengo claro eso? bueno y si no lo vuelvo a explicar no tengo ningún problema ustedes saben bueno entonces en la función 1 voy a reemplazar x ¿y cómo me va a quedar esto chicos? a ver vamos a poner y igual a menos 2 y acá en vez de poner x voy a poner 150 voy a poner entre paréntesis estoy reemplazando este valor de x acá ¿lo ven? bien más 500 no se olviden que yo acá lo como que lo hice muy apretado pero ahí hay un menos chicos acá hay un menos entonces ¿y cuánto vale chicos? sería 300 más 200 menos 300 más 200 más 500 200 200 perfecto entonces fíjense como acá encontré y y bueno ya x lo tenía ¿no? acá lo tenía con x igual a 150 ya sabíamos que x valía 150 teníamos que confirmar analíticamente que y también vale ¿no? entonces perfecto hemos corroborado lo que la gráfica que por casualidad me salió bien chicos justamente acabamos de encontrar los puntos de b b entonces tiene como x 150 profe sí y con el punto 3 hubiera dado igual sí nos tendrá que haber dado igual lo pueden probar ustedes si quieren nos tiene que dar igual porque es una intersección sí el punto 3 es igual a 200 ¿verdad? mira nos tiene que dar igual si usamos ahora la misma y igual a menos 2x más 500 no lo he probado pero matemáticamente me dice que tiene que ser igual igual a 200 ¿verdad? bueno acá vamos a usar acá vamos a usar otro método este es el método ¿cuál dicen ustedes? ¿de qué? o sea acá tengo i igual a 200 ¿y acá tengo i? ¿cómo? no escuché de igualación creo que igualación perfecto el método de igualación chicos ¿sí? bien bien Rodrigo igualación ¿por qué? porque acá tengo i fíjense y acá también tengo i entonces voy a igualar voy a poner si este es 1 y este era el 3 ¿verdad? bueno voy a igualar 1 igual a la función 3 ¿y qué quedará? bueno 1 es menos 2x más acá es 500 chicos por acelerada más 500 voy a poner que esto es igual a cuánto el otro i el i del 3 es 200 ¿o no? sí sí entonces despejemos x tendré x será igual a quién? a 200 menos 500 menos 300 ¿verdad? ¿estamos bien? sí sobre quién? 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 ¿no? entonces x igual a cuánto chicos? 200 menos 500 me queda cuánto? menos 300 menos 300 sobre menos 2 se van entonces x cuánto vale chicos? 150 ¿se dan cuenta? y acá tengo el i que vale 200 ¿se dan cuenta que es lo mismo? miren acá miren acá pero más fácil el primero ¿cómo? es más fácil el primero es más rápido el primero ¿podríamos elegir? ¿ah? en ese caso podríamos elegir ustedes el que les sea más fácil si quieren usar el este suma y resta bueno acá no se puede pero este si hubiesen querido usar el otro el que es más largo el del determinante pueden usar el que ustedes quieran el que les sea más fácil ¿no? el que ustedes quieran bueno entonces tenemos que y son 200 acá muy bien ya estamos terminando chicos entonces ¿qué vamos a hacer chicos? vamos a traer nuestra función objetivo yo la voy a copiar porque no ya no tengo ganas de escribir a ver acá ya profe disculpe se cortó el internet si ¿qué? ¿puede explicar el método de igualación? si como justamente en este caso tenemos fíjese y igual y igual ¿sí? entonces lo que hacemos es al decir que igualamos ambas funciones acá donde decimos 1 es igual a 3 lo cual sería i igual a i ¿verdad? donde esté este i hemos puesto estos valores ¿te das cuenta? sí esto de mi primera i de la 1 y a donde iría este otro i hemos puesto de la 3 ¿ve? y 1 es igual o sea la de la 1 es igual a la de la 3 y hemos puesto el 200 en vez de poner i ponemos los porque si estamos hablando de una igualdad que quiere decir que vale lo mismo ¿no? entonces acá hemos puesto 200 y ahí ya hemos despejado x porque la única variable que nos queda acá es x sí bueno despejamos x como sabemos despejar y nos queda que x igual a 150 bien perfecto gracias no por favor está bien Juan lo que necesiten bueno entonces lo mismo Benja sube los los videos Juan y está explicado cada método en alguna clase lo explicamos no nos recuerdo en cual ¿no? así que en alguno de esos videos tiene que estar la explicación de cada uno bueno bien acá tenemos nuestra función objetivo nosotros este tenemos 3 puntos chicos ¿y saben que nos dicen esos 3 puntos? nos están diciendo mire cualquiera de estos valores porque eso es lo que nos está diciendo bueno no se quiere mover bueno no importa lo había dejado mejor recién y ahora está este bueno bien escuchen cada uno de esos puntos acá está nuestra función y yo les decía miren estos 3 valores seguramente algunos de esos 3 son los que tienen los que me van a maximizar la función ¿no? siempre estos 3 van a ser entre esos 3 va a estar el valor máximo acá también puede estar miren a ver voy a buscar el blanco acá también puede estar no acá también ese punto ¿no? acuérdense ese punto tiene un valor para x tiene un valor para y también es más este también bueno ese con blanco ¿qué hay que hacer acá? ese también sí por acá también puede haber otro punto pero esto con las intersecciones de las funciones porque esas intersecciones son las de las los que me están limitando o sea que ahí estoy yendo al borde chicos ¿no? acá seguramente la función 1 era la de la producción era ¿no? era la de la del tiempo de manos de obra entonces este es el límite chicos ¿no? acá hasta más allá más de acá chicos no podría ser porque acuérdense que esta era la cantidad que yo podía producir de sombrero ¿sí? la 1 ¿se acuerdan? es esta la que nosotros sacamos sí bueno mire la fábrica fábrica 500 sombrero por día si fuesen solo del tipo 1 pero como fábrica de los dos y encima el sombrero tipo 1 le lleva el doble del tiempo que el tipo 2 entonces miren esta es la que me está limitando la producción esa ¿dónde la veo acá acá? es esta la verde esa es la que me está limitando la producción ¿sí? entonces ese punto chicos es el máximo ahí es lo máximo ahí está este por supuesto que no es solo esa ¿no? o sea es lo máximo que me puede producir ¿no? no es que llegue a los 500 sino que es lo máximo que puede producir ¿no? bien entonces lo ideal sería que lleguemos 500 pero todo el sistema me va a llevar al máximo que pueda producir ¿por qué no puede producir los 500? a ver ¿qué me puede explicar? porque no van a producir los 500 nunca ¿por qué? en el problema lo teníamos simplemente el mercado lo limita y el tiempo bien la mano de obra la mano de obra está limitando perfecto por un lado es verdad que el mercado nos limita pero en cuestión de producción porque solo el sombrero eso solo haría 500 porque eso solo sería si produce solo el número 2 exactamente si quisiera únicamente el tipo 1 haría 250 perfecto el avance de los 2 nunca podría llegar al máximo del segundo porque le toma más tiempo el primero exactamente ya me está ocupando mano de obra entonces nunca voy a poder hacer los 500 porque el sombrero tipo 1 me está limitando un montón digamos que el tipo 1 el tiempo o sea me lleva el doble podría ser 300 si fuese más rápido pero como me lleva el doble ¿no? hacemos fíjense en este caso tenemos nosotros hacemos 200 del tipo 2 pero solamente podemos hacer 150 del tipo 1 y tiene sentido de ser chicos miren acá no importa si alguno no me entiende si alguno no puede entender bien yo puedo producir 500 del tipo 1 no produzco 500 puedo producir 200 ¿se dan cuenta? por el límite de mercado como me decía Benjamín perfecto y aparte también bueno entre todos el límite entre todos ¿cuántos quedan chicos si yo listo los 500 300 300 y la mitad de eso son los 150 que puede producir exactamente Gabriel puedo producir 300 pero como esto me lleva el doble de la mano de obra produzco la mitad ¿se dan cuenta? y ahí podemos decir ah bueno si está bien planteado el problema y está bien calculado ¿está bien? bueno entonces terminemos ya porque ya estamos acá justo ay chicos les voy a llevar un minutito pero lo vamos a hacer rapidísimo miren el punto A el punto A era ¿cuántos chicos? 0,200 ¿no? 0,200 entonces ¿cómo haré esto acá? diré que Z es igual a 8 por 0 porque no se olviden que este X este Y produzco nada profeo una preguntita si se usarían los 3 puntos ahí A, B y C vamos a ir probando y a ver cuál me da mayor beneficio ¿está bien? aunque la lógica me está diciendo que el B me va a ir mejor ¿verdad? bueno porque en este nosotros lo podemos calcular en el aire pero algunos no siempre es mejor calcular ¿no? porque por ejemplo en este caso nosotros tenemos que los sombreros tipo 2 son más baratos que los tipo 1 pero si fuese al revés capaz que me conviene producir todos tipo 2 y ninguno tipo 1 ¿está bien Benjamín? si profe ¿me has entendido? ahora por el precio está medio equiparado pero si saliera ponerle que saliera el doble el tipo 1 no me va a convenir nunca hacer los tipo 2 encima que me lleva más tiempo son más baratos acá solamente podemos pensarlo porque son más caros ¿está entendido? por eso sí también aunque tenga 0 1 hay que probarlo a ese punto ¿está bien? chicos ¿con quién tienen después si le digamos que espere un ratito? yo lo voy a hablar profesor Marcelo profesor no, no espere ¿ah? Marcelo pero que tenemos Marcelo no, ya le voy a mandar yo le voy a decir que les dé un ratito más que yo me demore yo mismo le voy a mandar ya un whatsapp que les dé por favor 15 minutos para que descansen le voy a decir sin término por favor dale 15 minutos bueno acá miren vamos a multiplicar 5 y aquí vamos a poner bueno a los 200 y esto si alguien puede ir calculándolo eso daría de mil profe mil ahora sí acá en el resultado le vamos a poner peso ahora vamos al punto al B el B era para X 150 ¿verdad? y para Y 200 si esto nos daba ¿cuánto? 2.200 2.200 8 por en vez de X pongo los 150 5 en vez de Y pongo los 200 y esto nos da 2.200 200 miren ya íbamos al doble y por último el C el C seguramente era 150 para Y y 0 para perdón 150 para X y 0 para Y así es la verdad bien 8 por 150 no da 1200 si 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 1200 más 5 por 6 2200 2200 2200 bien como yo estoy maximizando la función entonces ¿cuánto tendré que producir? 2.200 nos conviene producir nosotros tendremos que hacer una respuesta que diga a la fábrica le conviene producir 150 150 sombreros del tipo 1 y 200 sombreros del tipo 2 ¿si? con los cuales tendrá mayor beneficio ¿siempre se responde así? sí ¿por qué? porque acá en estas respuestas yo ya ya sé que he encontrado si todas estas cositas como la voy haciendo ¿sí? es porque lo estoy entendiendo y lo estoy haciendo bien ¿no? si no encontré un montón de tres puntos ¿quiénes son estos X y Y? no sabemos ¿no? todo lo que termina media es porque no interpretamos con los cuales tendrá mayor beneficio y esa será la respuesta chicos y así terminaría nuestro problema ¿está bien? sí profesor bueno bueno esto ya se los voy a mandar aparte también está la grabación ¿no? sería el problema dos mañana lo hacemos nosotros el problema tres ¿está bien? sí perfecto entonces los dejo descansar ya le mando el whatsapp a a ver sale una cosa chicos que no les saqué la foto cuando estaban todos o sea que a algunos no les voy a tener la asistencia voy a detener la presentación y rapidísimo hago una captura de pantalla y le digo al profe que recién terminamos ahí está así les de un ratito más de tiempo bien perfecto bueno nos vemos mañana chicos ¿está bien? bien profe bien profe mañana a las horas nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego